Para que algún día España sea roja, republicana y leica, esa España tendrá que estar anteriormente rota. Nosotros vamos a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen en beneficio de las mayorías y de los pueblos. Seguimos, es más, paradojas de la vida. Hoy es el día que, tras tres décadas intentando acabar con la izquierda independentista vasca, resulta que estamos aquí condicionando el Gobierno de España y las leyes que este Congreso aprueba. Ernest Lluc fue asesinado por aquellos que no pudieron soportar ese grito de libertad y de concordia. Nosotros, compañeros y compañeras, el Partido Socialista Obrero Español es el partido de la libertad. Y aquellos que hoy ensalzan a Otegi y le llaman hombre de paz, convendrían que recordaran las palabras y la memoria de Ernest Lluc. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!